Justo cuando pensábamos que Jennifer Lopez era única surgieron fotografías de su doble. Hola que tal amigos, doble de Jennifer Lopez, ¿Cómo? Bueno se dice que todos por ahí tenemos nuestro clon y en este caso no se ni que decir. Se trata de una modelo llamada Jessica Burciaga, ella no es puertorriqueña sino de padre mexicano y madre irlandesa. La modelo de 29 años es muy, pero que muy parecida a la diva en muchos aspectos especialmente en el cuerpazo y obviamente el trasero. Esta chica ha aparecido en revistas para caballeros como lo es Playboy y Maxim. Bueno pero obviamente no podemos compararlo todo con Jennifer Lopez ya que JLo ha vendido más de 55 millones de álbums por todo el mundo. Es la primer mujer en tener la película y álbum discográfico más vendido en los Estados Unidos en una misma semana. O sea siempre es número uno. La más poderosa y más famosa y pues ahora está por despegar su gira mundial al lado de su amado coreógrafo Casper Smart y los talentosos Enrique Iglesias y Huicini Gandel. Por otro lado la modelo Jessica tiene bastantes seguidores en su cuenta de Twitter y por lo que aprendimos de su Facebook le gusta ir de compras al Tianguis. Un lugar que pienso yo JLo nunca frecuentaría. Bueno la contratará la misma JLo para despistar a los paparazzis? Déjenme saber en sus comentarios si ustedes piensan que esta modelo californiana sí se parece al físico a Jennifer Lopez. Y les recuerdo de suscribirse a ClevverTV y de compartir los videos con sus amigos para siempre estar al día de los latinos aquí en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!